Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Presuntos terroristas se excavan agujero en una vivienda para ocultar y evitar ser atrapados. Dos bandilleros intentaron evadir a la justicia y excavaron un hoyo en una vivienda donde se escondían en Tonacatepeque. Sin embargo, la Policía Nacional Civil procedió a la captura de Carlos Alexander Pineda alias Silent. Quien tiene orden de captura por posesión y tenencia de drogas. Mientras que por el delito de agrupaciones ilícitas se capturó a René Morán Ochoa. Apodado Chabelo agregó la Policía Nacional Civil. Las capturas fueron posibles gracias a las denuncias de los ciudadanos que alertaron a las autoridades. Estos bandilleros ya están haciendo túneles como el Chapo Guzmán. La Policía Nacional Civil y los soldados les están hallando sus escondites. Estos delincuentes ya no se pueden esconder más del régimen de excepción. Están usando hasta la última tecnología para hallar a estos delincuentes. La Policía Nacional Civil y soldados están haciendo uso de los drones para ver los movimientos de estos criminales y capturarlos. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturan a la tiesa y chuleta mujeres que querían ganarse la vida fácil extorsionando a comerciantes. En las últimas horas dos mujeres fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional Civil. A ser señaladas por el delito de extorsión según detalla la corporación policial. Ana Margarita Miranda Mazariego alias la tiesa extorsionaba a comerciantes. Llevaba alimentos a terroristas que se escondían de la justicia. Miranda Mazariego fue capturada en el municipio de Xuchitoto, departamento de Cuscatlán en el marco del régimen de excepción. Además Jessica del Pilar Barahona alias Chuleta fue aprehendida en Jiquilisco, Usulután. A ser señalada de extorsionar a varios negocios de Cantón Zamorano, Usulután. Inicialmente serán acusadas de agrupaciones ilícitas. Delitos por el cual podrían ser condenados a varias décadas en la cárcel. Estas pandilleras se encargan de llevar el alimento a estos pandilleros a los montes a donde ellos se esconden. Estos pandilleros ya son considerados guerrilleros porque viven en los montes y están bien armados. El gobierno se prepara para borbandear los cerros de El Salvador. Solo están esperando a saber las ubicaciones exactas de estos criminales. Para sacar los caqueteados de los cerros y capturarlos. Estos pandilleros no saben con quien se están enfrentando todavía. Voy a seguir con más información amigos y amigas. El jefe de fracción del FMLN asegura que están humillando mucho a los pandilleros. El jefe de fracción del FMLN Jaime Guevara asegura que el gobierno está humillando mucho a los pandilleros en el régimen de excepción según Guevara. Ese no debe ser el trato que deben recibir los terroristas cuando estén cumpliendo su condena en prisión o están siendo procesados en caso judicial. Estos son los mismos areneros. Estos dos partidos políticos están fusionados. Quieren hacer quedar mal al gobierno con el trato que le están dando a los pandilleros. Estos mareros están siendo tratados como se lo merecen. Algunos de estos políticos quieren que hagan hasta piscinas en las cárceles. Saben que en el futuro van a ir a parar a estas cárceles por mañosos. Voy a seguir con más información. Ese pandillero son arrestados en Sollapangu, Lopangu y San Martín. Total de 13 terroristas que delinquían y atemorizaban a los salvadoreños fueron detenidos. Los municipios de Sollapangu, Lopangu y San Martín de acuerdo con la información. Entre los detenidos figuran palabreros, gatilleros y sujetos que colaboraban con estos grupos delincuenciales. A través de las redes sociales, la Policía Nacional Civil agregó que los pandilleros serán procesados por los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de drogas. Son decenas de estos pandilleros que están capturando en estos últimos días. Ya están limpiando la capital de estos delincuentes, ya quedan pocos. Aunque no se hagan tatuajes, no pueden ocultar que son palabreros, gatilleros y colaboradores. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta. ¡Suscríbete al canal!